Hoy les estaré mostrando la que es la plantilla más rápida del Dreamy Soccer 2022. Así que bueno, espero y la plantilla y el video les vayan a gustar, pero antes de empezar me gustaría invitarte a que te suscribas al canal y también a que actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Recuerda que yo soy Universo Dreamy Soccer y sin nada más que decir, comencemos. Y bueno amigos, esta es la plantilla más rápida del Dreamy Soccer 2022. Obviamente solamente me estoy refiriendo a los 11 jugadores titulares, puesto que si me pongo a reunir también a los suplentes, esta plantilla jamás la acabaría y por ende este video jamás llegaría. Así que bueno, como pueden observar en pantalla, todos y cada uno de mis jugadores ya están en su máximo nivel, lo cual hace que por default no les pueda mostrar las estadísticas originales de cada uno de ellos. Sin embargo, conforme vaya pasando el video, yo les voy a ir diciendo la velocidad y la aceleración originales de cada uno de ellos para que no tengan ninguna duda de que esta es realmente la plantilla más rápida de todo el juego. Así que bueno, vamos a empezar con Joey Hart. Este es el portero más rápido del juego, de hecho es el portero más rápido del mundo, ya que cuenta con una velocidad y con una aceleración de 80. En el caso de los porteros, hay que recordar que no se les puede mejorar alguna otra estadística que no sea el MPO y el RPO. Así que ahí estarán viendo en pantalla, que realmente no les estoy mintiendo, este portero es el más rápido de todo el juego. Después, en el lateral izquierdo tenemos a Jordi Alba. Este jugador cuenta con una velocidad y con una aceleración original de 89. Esto lo convierte en el lateral izquierdo más rápido de todo el juego, pasando por encima de jugadores como Alexandro o Ferlan Mendy. En el lateral derecho tenemos a Jesús Navas, que a pesar de ser muy veterano en el juego, cuenta con una velocidad y con una aceleración de 91. Este jugador le pasa por encima a jugadores y a laterales más jóvenes, como es el caso de Abraha Kimi, que cuenta con una velocidad y una aceleración originales de 88. Increíblemente, este jugador, a pesar de ser muy veterano, sigue siendo uno de los más rápidos del juego. En la pareja de centrales tenemos a el capitán del Villarreal, Raúl Albiol, y al campeón del mundo, Rafael Varane. Raúl Albiol cuenta con una velocidad original de 84 y una aceleración original de 82, mientras que Rafael Varane cuenta con una velocidad original de 84 y una aceleración original de 81. Ahí los estarán viendo en pantalla. Y vamos a pasar ahora con el medio centro defensivo, que es David Alaba. Aquí decidí poner a este jugador por dos razones. Número uno, tiene una velocidad original de 84 y una aceleración original de 83. Esa es la primera razón. Y la segunda razón es que este jugador efectivamente puede jugar sin ningún problema en esta posición. A pesar de que puede jugar tanto de central como de lateral izquierdo, en muchos partidos fue utilizado de medio centro. Así que yo no veo ningún problema en que esté aquí. Y si tienen alguna duda de lo que estoy diciendo, pues simplemente busquen en YouTube o en Google donde es que solía jugar este jugador antes de reconvertirse a central. Y les va a parecer que puede jugar de lateral izquierdo y de medio centro defensivo también. Más arriba tenemos en las bandas, más como interiores, a Sadio Mane y a Jelson Martins. Sadio Mane y Jelson Martins son dos de los jugadores más rápidos de todo el juego. Si no me equivoco, Sadio Mane es el segundo jugador más rápido del juego y Jelson Martins es el tercer jugador más rápido del juego. Ya que Sadio Mane cuenta con una velocidad de 92 y una aceleración de 91. Mientras que Jelson Martins es todo lo contrario, puesto que cuenta con una velocidad de 91 y una aceleración de 92. Luego en la media punta tenemos a el jugador argentino, el Papu Gómez. Este jugador es el media punta más rápido de todo el juego, contando con una velocidad de 90 y una aceleración de 89. Lo cual, ah, perdón, una aceleración natural de 86. Lo cual lo convierte en el media punta más rápido de todo el Dream Soccer 2022. Y por último, tenemos a Neymar Jr. y Kylian Mbappé. En el caso de Kylian Mbappé, creo que todos conocemos que es el jugador más rápido de todo el Dream Soccer, ya que este cuenta con una velocidad de 92 y una aceleración de igual manera de 92. En el caso de Neymar, aunque le bajaron la media y antes tenía la misma velocidad y aceleración que Mbappé, sigue teniendo una velocidad bastante alta, ya que esta es de 91 y su aceleración de igual manera es de 91. Y bueno, yo sé que alguno de ustedes debe recordar que esta es o era la plantilla más rápida del Dream Soccer 2021, con algunos cambios, como por ejemplo, Juan Guillermo Cuadrado de lateral derecho, Ismael Yazar y Teo Walcott de extremos y Douglas Costa de media punta. Sin embargo, la razón de que estos jugadores ya no aparezcan como parte de la plantilla más rápida del Dream Soccer 2022, es porque bajaron su media o fueron eliminados. En el caso de Douglas Costa, este jugador fue eliminado. En el caso de Juan Guillermo Cuadrado, este jugador bajó su media, también su velocidad y su aceleración. El mismo caso pasó con Teo Walcott, que bajó su media y por ende bajó su velocidad y su aceleración. Y el caso más curioso, que es el de Ismael Yazar, ya que este jugador antes tenía una velocidad y una aceleración de 92, una media normal de 69, pero en el Dream Soccer 2022 subió su media a 71. pero lo curioso es que le bajaron las dos estadísticas más importantes, que eran la velocidad y la aceleración. Y es por esas razones que les acabo de dar, bastante resumidas y bastante rápidas, que estos jugadores ya no pertenecen a los más rápidos del Dream Soccer 2022. Y bueno amigos, hasta aquí voy a dejar este video, espero les haya gustado, si fue así ya saben, comenten, suscríbanse, denle me gusta, y sin nada más que decir, nos vemos, hasta la próxima.